Hola, esto sucedió hoy hace unas horas en el mundo de la farándula. La verdad detrás de pelea de Messi y Canelo en partido México-VS-Argentina. Bienvenidos al canal de todos, Farándula Noticias, si es la primera vez que nos ves, te pido a que presiones el botón me gusta y te suscribas, con tu apoyo te seguiremos brindando más información acerca de lo que pasa en la farándula y el mundo. Las horas previas al partido de hoy, cómo lo viviste vos y cómo quedaron después de la victoria para la última. Polémica por video, Canelo se enojo fuerte con Leo Messi. Toda la verdad detrás de la pelea entre Canelo y Messi partido México-VS-Argentina. Si quieres saber más detalles de esta importante noticia, te pido que te quedes hasta el final del video. Las reacciones de la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Qatar 2022 siguen llegando luego de dos días del partido, en el que Lionel Messi celebró un nuevo gol. Y es que recordemos que ese no fue solo un duelo más de la cita orbital, sino que fue uno de los clásicos, en los que los seguidores de ambas selecciones se encargaron de ambientar. Los dirigidos por Lionel Scaloni no solo lograron su primera victoria de la Copa del Mundo celebrada en el Medio Oriente, sino que además despejaron todas las dudas que se tenían con respecto a su participación en dicho certamen, y además lograron escapar de la difícil posición en la que Arabia Saudita los había puesto tras el fatídico debut en el que cayeron 1-2. Luego de un trabado compromiso en el que la Albi Celeste no encontraba la forma de penetrar la defensa de los manitos, pasada la hora de juego apareció Lionel Messi, quien con un fuerte remate de media distancia marcó su gol y así el camino hacia la victoria. Más adelante llegó el golazo de Enzo Pérez, que sentenció el 2-0 a su favor. Tras el triunfo llegó la alegría en el combinado argentino, y así se notó en un video publicado en el que se ve el plantel del equipo gaucho celebrando su victoria al interior del vestuario. En el corto se ve a Lionel Messi quitándose uno de sus guayos y una camiseta de México en el piso, cuando el astro argentino logró desprenderse del botín se movió un poco el jersey de los manitos. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, Argentina, hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra. No sea tanto, continuó. No obstante, las reacciones a la polémica no se quedaron ahí, y en defensa del 10 argentino, apareció su excompañero y gran amigo, Sergio Cunagüero, quien le respondió a las acusaciones del boxeador mexicano. Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Y después, si ves bien, haz el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da, escribió el ex delantero. Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. Nos vemos abajo. Si quieres más información como esta, dale me gusta, y suscríbete y activa la campanita para que te mantengas informado sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!